El miércoles vivimos en el Congreso un poderoso momento de encuentro. Los y las feministas del Congreso nos emocionamos y nos pusimos en pie para decir que somos más. Este es un 25 de noviembre para volver a recordarnos y recordarle a la sociedad la capacidad del feminismo y del movimiento feminista y de las feministas para avanzar. A pesar de todas las resistencias, de la violencia y el descrédito del adversario, el feminismo se abre paso. Este es un 25 de noviembre para el reencuentro. Nos reencontramos porque sigue siendo necesario luchar juntas para recuperar nuestras vidas y garantizar todos nuestros derechos. Para frenar la violencia contra las mujeres, para frenar la violencia política, para defender a las madres protectoras, para combatir las violencias digitales, para acabar con la impunidad de los agresores, para garantizar todos y cada uno de los derechos a todas las mujeres que sufren la violencia de género. Esta semana tenemos claro que las violencias machistas se dan en la cama, en los portales, en los bares y en los centros de trabajo, y también en los parlamentos y tribunas mediáticas, desde las que se cuestiona y desacredita cualquier intento de hacer de la libertad sexual un patrimonio de las mujeres y de que las mujeres ejerzamos el poder que nos corresponde. Gracias. 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 Gracias.